Riverside Music Producciones Es el Juan Rivera Es el Gato, la WH Vida tan perdida, sigo en el vicio, no me atrapa la maldilla Riverside, si sola conecta, doble H, mijo, es la pura neta Directo, desde el salto, me acoplo, muchos me decían que no la iban a lograr Muchas locas he callado, esto va pa' largo Seguimos cotorreando, este es con Rivera, con el gato Águila, serpiente y nopal, mexicano hasta la muerte Orgullosamente, vengo de Saltillo, mi barrio tan querido y bendito Solo visitó, me creó y el tablo me ofiestó Afuera de casa, haciendo la finanza Seguimos conectando, representando mi barrio Rivers, locos, doble H y home Rivera Con el gato que se gala el quemadero Llama a los pinches bomberos Porque traemos el maldito flow Que quema como si fuera fuego Llegamos, los desmadramos como levo Directamente del salto, ocho, cuatro, cuatro Mi mirada nunca gacho, aunque el pedo esté bien gacho Somos locos, bien borrachos, entre puros delincuentes Aquí no caben chapetes, solo firmes y reales estarán conmigo Aquí no caben chapetes, solo firmes y reales estarán conmigo Vengo de la Zara, desde el barco me gustó la calle Haciendo cosas ilegales como Julio César Chávez Me dicen entiende, eres un dolor de cabeza pa' la pal Mira a mis carnales y el tiempo se me va Solo quiero disfrutar un momento con mi fam Disfruta el cariño que te dan Recuerda que la vida es prestada y el momento se te va Miro a mi carnal, grave de salud Mi jefe preocupado, piensa que se va pa'l ataúd Pero no carnal, juntos vamos en el ruedo Vamos a zumbar Ojos y escritores andamos rifando Que en las margaritas saquense la pipa o un pinche frasco Porque quiero andar bien inspirado, elevado, relajado Bajo el efecto de esas drogas Ese gato se discute aquí en instrumental Nunca vamos a frenar, ni estando muerto Porque en esta rola se van a quedar Doble H y la Ribera, sonido de calle Pa' mis locos que se arme el cotorreo Dele fuerza, luego, luego y role paladero Y como ya es costumbre, que somos los Riverlocos Dele fuerza, luego, luego y role paladero Y como ya es costumbre, que somos los Riverlocos Somos los Riverlocos Efecto de la droga, mi vida está a punto de estallar Quiero explotar como si fuera una bomba en Irak Soldados caídos del barrio mal nacido Este es el Home Rivera El gato y la nueva vieja escuela se juntaron Para hacer un desorden en tu barrio Ojos rojos, pupila, dilatada No me queda nada más que hablar No me queda nada más que hablar Si sola conecta Riverside El gato doble H y Harry Representando a Santiago Cuevo y la puto Hey, es el Home Rivera El barrio Margaritas 2023 Riverside ¡Gracias! 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 ¡Gracias!